qué tal muy buenas tardes buenas tardes nos encontramos en el jardín principal de jerez zacatecas aquí con nuestras seguidoras de santana california vamos a ver cómo se divierten estamos viendo cómo se divierten y para nosotros es un gusto encontrarnos las saludarlas y estar con ellas un momentito aquí en el jardín principal arriba sonora la gente de sonora miren ahorita vamos a pasar el micrófono a la gente de esperanza sonora muchos saludos desde jerez zacatecas aquí está su gente bailando mírenla qué bonita no 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 ¡Gracias! 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 Música Arriba los Garcías, dicen aquí la familia, miren Saludos a Santa Ana, California Hasta allá van los saludos Chicago y Monterrey Adelante Arriba Esperanza Sonora A la gente de Chicago y Monterrey, miren saludotes Aquí está su gente, disfrutando de las vacaciones En Jerez Zacatecas Y ya llegó Sergio el Bailador, ándele pues Un saludo, eh Eh, qué bárbaros Ándele, ahora sí vamos a pasar el micrófono Vamos a mandarle saludos a su gente que se encuentra Allá en la Unión Americana Un saludo para mi hijo, Juan Manuel Valenzuela Que está en Santa Ana, California Ok A mi esposo, Juan Manuel Valenzuela También en Santa Ana, California Allá lo dejó, no se lo trajo No, no puede Lo bueno es que se trajo aquí en la cuidara, miren No tengas pendiente ¿Cómo se llama su esposo? Juan Manuel, no tengas pendiente Está bien cuidada, eh Le quiero mandar un saludo a todos mis hijos A cada uno de mis hijos Saludos Que estoy en Zacatecas, hijos Arriba Sonora Arriba los García Y de este lado, ¿quién tenemos? A Griselda Miranda Mando un saludo para Ernesto Que está ahí en California Ándele, pues Oiga, una canción buena ¿Usted sigue? Adelante con los saludos Sí, un saludo para mis hermanos Que están en Chicago Y segurito me están viendo Y a mi hermana de Monterrey Y las de México Y todos lados Saludos para todos ellos Un saludo a la familia Bermúdez Rivera A César Viramontes Y a la familia Román Rivera De aquí de Jerez Saludos para ellos ¿Alguna canción especial que quieran escuchar? Ok, vamos a compartir Otra cumbia muy bonita A ver ¿Se llama La Bonita? Trago se debe estar con el licor Hola, ¿Tragos? No, La Bonita La Bonita Pues las dos La de Trago Y la de Bonita Una para que bailen Y otra para que canten Vámonos pues Esta es para que bailen Y estamos aquí en el jardín principal De Jerez Zacatecas Un sábado cualquiera Sábado 29 de octubre Del año 2500 Vámonos Recio pues Grábelo bien Como que me enamoré Solo la miré No sé cómo fue Pero siento cosas Como que me enamoré Sigamos bailando pues ¡Gracias! 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 Bueno, ustedes digan, sí, 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 esa porque tiene que ser, son de Sonora, ¿no? Obviamente hay que dedicarla a toda la gente de Sonora, vámonos pues. Sonora y sus ojos verdes. 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 Siempre voy mal salvado, no me requiera abrazada, antes lo mando algún saludo, para que yo lo encontrara. Ahí estuvo Sonora y sus ojos negros, nos vemos, cuídense mucho, gracias, adiós, 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 adiós. Aquí dejamos a la gente de Sonora que se siga divirtiendo, nosotros nos vamos, porque sigue el desfile de Día de Muertos, pasen buenas noches, adiós.